Izquierda, izquierda, izquierda. No, ahí, no, Pablo, no. Izquierda, izquierda. ¿Adónde? Madreleza hasta tu, ahí. Venga, ahí, ya llegaste, ya llegaste. Regresa, regresa, regresa. No, a ti, no. ¡Vamos, vamos! ¡Amanda! A ti, no, no, a ti, no, tu derecha. Ahí, 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 avanza. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Rereza, avanza, avanza! ¡Avanza, Adrián, avanza, Barbas, avanza, avanza! Contacto físico. No, no, Jorge, ¿qué estás haciendo? ¡Rereza, para atrás! En algunas cosas Jorge lleva la batuta, en algunas cosas la llevo yo, dependiendo de la situación. Pero imagínense, ahorita estamos en situaciones totalmente diferentes, o sea, bajo presión, tiempo, las ganas de querer ganar. Es una combinación totalmente diferente. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Venga, venga, venga! ¡Van bien, van bien! ¡Van bien, tranquilo! ¡No, amor! ¡Regresa, regresa, regresa! Pablo, escúchame, a tu izquierda, para atrás, a tu izquierda. Es una prueba muy complicada, se ve fácil, pero es muy complicada porque este juego se trata de ser específico. Derecho de eso, derecho, derecho. ¡Derecho! ¡Vas muy bien, con calma! ¡Vas a llenar a las pelotas! ¡Eso es! ¡Ahora sí, con velocidad! ¡Vámonos, vámonos! Ya llegaste al final, dos pasos más. No, hacia allá, hacia allá. ¡Para acá, para el otro lado! ¡No a mi voz, Pablo! ¡No a mi voz! ¡Aca! ¡Me amor, este no es tu balón! ¡Regresate para atrás! ¡Me amor, guíame, please! ¡Ok, regresate para atrás! ¡Seguí derecho caminando! ¡Me amor, seguí derecho para atrás! ¡Yo siempre estoy dispuesta a darlo todo para nosotros ganar y seguir en esta competencia. Entonces, yo no sigo perdiendo la esperanza. ¡Me amor, seguí derecho para atrás! ¡Date vuelta! ¡Sí, ahí! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Va! ¡Sentan y si se puede! ¡Línea, línea, línea! ¡Eso! ¡Muy bien, avanza, llegaste! ¡Ok, ahora hazme caso a tu izquierda! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡Hala, no! ¡Una, solo una! ¡Cruzo la meta! Imposible, ahora sí. Jorge, ay, o sea, literal, hiciste esto, caminaste, ¿verdad? Para allá. Cariño. ¡Este es mi... ¿Tiene...? Seguir derecho, Jorge. ¡Ay, Dios mío! Sí, y desde que saliste para allá... Espérate, man. Esto es así. Todo hace cinco minutos celebramos. Ahorita estamos otra vez como que, bueno, hay que esperar la próxima competencia. Sí. Pero, pues, se hace lo que se pueda. Chicos, ya se la pueden creer. Ganaron 15 mil pesos. Pues, emocionense, festejen, con todos esos músculos, cárgala y llévatela a festejar porque solo ustedes ganaron esta prueba, Adrián. Descanse. Hoy vamos a festejar aunque haya acá recámaras en el cuarto. Cámaras. ¡Ah, eso! Recámaras. Estoy feliz. Estamos muy emocionados, muy, muy emocionados. Hubo de todo, hubo emoción, hubo un poco de estrés, de frustración, porque un día estás arriba, un día estás abajo, un día te relajas. ¡Wow!